Hola a todos, bienvenidos a Smart Live, soy Carlos Jiménez y estamos con el terminal Remix Note 8T, un terminal con 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. Vamos a hacer el unboxing rápidamente de este terminal, vamos a ver el contenido de su caja. En primer plano nos encontramos con esta caja, vamos a ver el pulchito para retirar la micro SIM y la nano SIM. De continuo vamos a ver los manuales de instrucción, bastante gruesos, una información más detallada y completa, aunque esto no lo leemos nada. De paso vamos a ver una goma no transparente como normalmente tenemos a ver, depende del color, un color gris, pero el celular es un color gris, pero la goma es un color como tipo negro translúcida. Vamos a ver, rápidamente, y nos encontramos aquí con la goma negra translúcida, bastante atractiva. Esto es todo lo que tenemos acá. Ahora lo más importante, estamos con el terminal Remix Note 8T de Xiaomi. Tenemos acá el terminal, un diseño de tipo cristal en la parte de atrás, así es cristal, y de sus cuatro cámaras, dice que con 48 megapíxeles e inteligencia artificial. En el lado lateral vamos a encontrarnos una bandeja para retirar la micro SIM y la micro SD. En el lado frontal nos encontramos con una pantalla bastante atractiva, tipo gota de agua, con soltados en la parte superior. Recuerde que aquí nos muestra unos lentes tipo macro, o sea, resaltados el diseño, y una pantalla de 6.3 pulgadas en la parte frontal con Glycer. Con Gorilla Glass tipo 5 en su frontal. Una batería de 4000 mAh y además un soporte multifuncional NFC. Con un procesador de Snapdragon de 665 con inteligencia de imprimiento. En la parte inferior vamos a seguir viendo que tenemos la entrada o salida tipo C. Vamos a encontrarnos con la entrada o salida tipo C en la parte inferior y su micrófono tiene como micrófono doble. Eso es interesante. Tenemos su entrada o salida tipo C y para finalizar su altavoz en el lado lateral. En el lado lateral encontramos aquí un botón de encendido o bloqueo y el botón de bajar y subir volumen. Seguimos con el contenido de su caja. Aquí encontramos su cable tipo C, muy sencillo, y su cabeza de carga. Esto es todo lo que encontramos en la caja. Recuerde, soy Carlos Jiménez y esto es SmartLive. Hasta la próxima, nos vemos.